Recuerdo del pueblo de Tomoche, cuando estuve ahí, haciendo mi servicio social. El pueblo no lo ha olvidado, y cada año lo recuerda con cariño, con un gran festival. El pueblo no lo ha olvidado, y cada año lo ha olvidado, y cada año lo ha olvidado, y cada año lo ha olvidado. ¡Mamá! 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 y de la intransigencia histórica de todo el pueblo que prefirió morir antes que permitir que el tirano Díaz violara los derechos ciudadanos. ¡Chihuahua! ¡Yo! ¡Los invito a ustedes! ¡Para que sigan en los años de todos sus hermanos de Cochis! ¡Presente lo tengo yo! ¡Con los enemigos de siempre! ¡Muernos! ¡En un pueblo de Chihuahua! ¡Se adelantaba la revolución! ¡Todo fue causa del caciquismo de aquellas autoridades! ¡Que apoyaban a caciques, a Reyes Domínguez y a Joaquín Chávez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!